Muy buenas señoras y señores, estamos en el Final Fantasy X en su versión para PC Y vamos a continuar, en esta ocasión vamos a seguir con la caza de monstruos Esta es la parte 5 creo ya de esta caza Que no parece tener fin Y vamos a dirigirnos para ello a la llanura de los rayos A ver, a ver Aquí, sí Vamos a cazar a los monstruos que podamos por ahí Y luego iremos a la isla de Canel Y capturaremos a los monstruos también de esa zona, ¿vale? Bueno, pues Puder macho, vaya ladrido de perros aquí Parece que hubiera habido una masacre, un genotidio, yo que sé qué En serio, tío, qué locura Vale, no hay ningún encuentro fuera Vale, vamos allá En el anterior vídeo nos costó un huevo encontrar a ciertos enemigos Por culpa de que los enemigos en las ruinas omegas son bastante duros A estos creo que no los tengo No os preocupéis, estos son bastante suaves ya El que más puede costar de encontrar de aquí es el férreo Que aparece de vez en cuando el chico No le da por aparecer mucho Uuuh, rayo a la mitad Bueno, tampoco era mal objeto para nada Pero bueno ¿Otra vez? Pues igual, más capturas Yo me alegro, tío Lo digo mío, en serio Yo me alegro Cuántos más Mejor Bueno, si queréis luchar contra la acción oscura es por esta zona Lo que visteis en uno de los vídeos anteriores Ah, la toba por culo El férreo Yuhuu Buah, te puedo mirar el móvil, tío Para... Ah, donde lo dejé Nooo Donde lo dejé Me trae que pausar el vídeo para mirar donde lo dejé Ah, no Voy a encenderlo aquí Para ver qué enemigos son los que me pueden quedar Chicos Vamos a quedarnos por esta zona A estos tres creo que yo los tengo Vaya daño que hace, tío Es ya, eh Guau Guau Te puedo actualizar la... Joder, la página Vale, vamos a seguir dando vueltas mientras esto recarga A ver El enemigo ataca primero ¿Y a mí qué? Si soy muy débiles, hombre Ahora me matan Y no me entero Porque estoy mirando la pantalla del móvil Pero voy a agrandar esto un poco Se ve súper chico Zona llanura de los rayos Sería... Me quedan Me quedan, creo, eh Yo juraría que me quedan Otra cosa es saber cuáles exactamente, la verdad Vale, mira Estos dos, por ejemplo El dorado y este El vuel Ay, coño Había otro aquí Este no lo había visto No hay tiempo para gastar Vamos a ir No hay tiempo para gastar No hay tiempo para gastar Vamos a ir A lo mejor A lo mejor A ver Ah, ya no brillas Esto aquí Brillaba De nada brillaba Captilio X Uno de los enemigos Es un poco imposible Los captilios Son unos cactus Ahí como nanos Son muy difíciles De hacer aparecer Ahora estos Pero mucho Uy No he hablado contigo No he hablado Con ese tío Me voy a ir A la isla Bicanel Me voy a ir A la isla Bicanel Ya mejor Mejor que sí Vamos Hubiera molado En este momento Tener lo de PH activado Lo del turbo Por PH Bueno Vamos a Bicanel Venga El Captilio X Tío ¿Cómo coño Se captura ese? No entiendo ¿Cómo va a contar Ese enemigo Para la captura? No En serio No logro Comprender eso Bicanel Vale Aquí hay cofres Y aquí Cuidado con acercarse Mucho al hogar Que nos podría parecer El El hífrito oscuro Que esto lo comenté Hace tiempo ya Pero bueno No está de más Recalcarlo ahora Aquí va a haber Que meterse por los fosos Estos arenas Movilizadas obligatoriamente Y todo Para encontrarnos Con alguno De los enemigos Bueno Ah vale Coño Digo ¿Qué pasa? ¿Aparecéis? ¿No aparecéis? Joder macho Vaya fallo Ahora 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 Digo Coño ¿No están tardando mucho En aparecer? Tenía lo de ninguno Encontro activado Nah Hombre Estos no Estos no me dan nada No se puede capturar Un robot Incontables veces Que he dicho eso ya En esta zona También existe Un tipo de cactilio Aunque es más fácil Que aparezca el de aquí Que el de Que el de la llenura De los rayos La verdad Vale Este Vale Vale Y hay dos tipos enemigos Aquí Perfecto Adiós Adiós No hay tiempo de gastar Vamos Luego está el pájaro gigante También Que ahora será una chorrada Matarlo Pero una chorrada Inmenza Hay unos cuantos tipos Enemigos aquí No sé si los de aquí Podremos Mira hay un cofre Ah no Un diccionario Y un cofre Hay un diccionario aquí Y un cofre Un diccionario con dos letras En serio Nos ha dado la N Y la ñ También Mira hay otro tipo De enemigo nuevo aquí Perfecto El del medio El verde este Un musufusu Musufusu Pues me recuerda El nombre de un amigo De Mulan En la película Correspondiente De Disney Que se llama Sí Mulan Musufusu Tío El nombre más raro Tendríamos que Luchar contra el gusano De arena gigante También Pero el gusano De arena No se encuentra Por esta parte Del desierto Así que vamos a Ir a la siguiente parte ¿Estoy bien ya? Cactilio X Tío Cactilio X No sé No sé No sé Cómo coño Hacer aparecer Al cactilio X Esta zona es enorme Loco It's huge Que no Hombre Que no Que no Dejad de aparecer Putas máquinas Seguramente aparecen Máquinas al head Aquí por la proximidad Que hay De esta zona Con el hogar Al head Pero ahora sí Dejad de dar El puto Oh La mierda Es que es muy difícil Acertarle Vale Ya está Es decir Y le acierto En la primera Este es uno De los enemigos Que es bastante complicado Que aparezca Tío El cactilio Vaya experiencia Que da ¿No? Coño Si es un enemigo Super débil ¿Qué me estás contando? Me ha dado 12.000 De experiencia Puto cactilio De mierda Morir Rompe espíritu No está nada mal El asunto No 12.000 A estas alturas Al juego O vale Mira Por aquí Nunca llegué A ir Otro Pues otro Menos Y ya está No Al final No va a ser tan difícil Encontrar los cactilis Como parece Vitalidad Hostia No está mal Esto Mira Ya es mejor Que ese Vamos a guardar Por si las moscas No creo Tener que cruzarme Con hífrito oscuro Porque de ese combate No se puede huir Y como nos lo crucemos Pues nos va A Hacer Vamos Nos va a hacer hombres Aquí Indirectamente Halcón 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 Pero esta zona No ha ido nunca Creo Vale Estaba esperando Que me pareciera Por fin Uno de los buenos El pájaro Este es uno De ellos No se muere Todavía ¿Cuándo? ¿Te mueres? Ah A uno de vida Se había quedado A uno de vida Muy bien Sol de medianoche Una vez que miro Si hay luchas Mejor que mejor Chicos Mira hay un cofre aquí No Uno no Hay varios No los quise coger En su momento Porque yo Estaba Ahí Dándole vueltas Al asunto De si Volver aquí o no Espera Este es otro De los enemigos poderosos Vale Bueno Ahora no es tan poderoso Como estaréis Pudiendo observar Ni siquiera estoy Activando Lo de prisa Imaginaos Vale Ya está Otro menos Pues creo que falta Un tipo de enemigo Nada más En esta zona Creo Otro punto Nada bien ¿Qué es esto? Si estoy ganando puntos De habilidad Como si nada Mira más fuerza Para ti Eso encima Todavía Y aquí abajo Tenemos más Uy Bueno Tien Mira más vitalidad Para Waka Mira por aquí abajo Tiene fuerza Perfecto Mira tiene Cuatro de fuerza aquí Otros cuatro aquí No Tres aquí Perdón Tres aquí 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 Aquí si quiero Seguir el mejor Camino Sería mejor Por aquí A la izquierda Y luego Hacia abajo Sí Vale pues Mira mira Otro diccionario Tío ¿Pero qué es esto? Un montón de diccionarios Por aquí UD Voy a ver Vale este Ya lo tenemos Pero bueno Por el asunto De Conexionar más de uno Yo que sé Y a ver si llegamos Tío Al Al momento de la historia Que quiero llegar Otra vez ha quedado Uno de vida A serio Pero que coño A lo mejor Es que tiene que aterrizar Sí o sí Y por eso No se lo puede matar antes Porque me parece muy extraño Que lo hayamos dejado Uno de vida Dos veces consecutivas Lo mismo es que Recupera El monstruo este Un punto de vida Cuando aterriza Y en realidad Ya lo habíamos matado antes Pero bueno Mira otro cofre aquí Ultrapoción por 8 Ultrapoción Nada Porque ya las teníamos Al máximo Esto es Final Fantasy No se puede albergar nunca Símbolo de Venus ¿En serio? Esto es una de estas cosas Legendarias Para las armas celestiales Lo que acabamos de coger ¿Qué coño? ¡Ey tú! ¡Máquina! ¡Voy a volver! Pero eso En los Final Fantasy No podemos albergar Más de 99 Objetos de cualquier clase ¿Vale? Esto se aplica A las ultrapociones También Por supuestísimo Vale El enemigo que queda Es este Que dos golpes Lo matamos No De tres golpes Lo matamos Vale ¡Ah no! No se puede capturar A este Ah vale Pues se va que sí Vale Pues creo que están todos Ya Están todos Aquí ya Sí La isla Bicanel No es complicada La verdad La llenura La llenura ¡Hostia! ¡Tres ovni-elixires! ¡Guau! Mira que hay otro Vale Si hablamos con el tipo Aquel que hay al fondo Nos envía a Ifrit Y ya está Se acabó lo que se daba ¿Vale? ¡Nueve mil! Tidus 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 Dios mío Hace prácticamente El mismo daño Que Auron Tidus Ahora Buena esa Vale pues Vamos a retroceder Para ir al barco volador Y vamos a tratar De continuar Un poco Con la historia Pero de paso Vamos a capturar A más enemigos Venga Mira que estamos aquí Dios pero lo de tidus Es impresionante Ya eh ¡Guau! Pero tío ¿Por qué estamos subiendo niveles? ¿Qué pasa? ¡Adiós! Uy No me había puesto esto En ese momento Va y ya está Esta zona es impresionante Tío Lo grande que es Una feroz tormenta de arena Te impide avanzar Vale No se puede ir por ahí 12.000 de experiencia Solo por eso O sea Un mini ataque Ya está Ya hemos obtenido 12.000 de experiencia Ya está Una polla No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Vamos a ir Ahora sí que me considero preparado Para lo de Synth, ¿veis? Después de lo que hemos pasado en las Ruinas Omega, sobre todo Creo que a Waka No le queda nada para poder Subir la fuerza suya, creo Madre mía, dos cosas aquí Habría de mirarla, a ver Se le quedan dos puntos Y podrá subir un poco más su fuerza Más vitalidad, bien Pues sí que es fácil Capturar los monstruos aquí, en realidad Para los de la Isla Bicanel, sí, la verdad Bicanel, tío Suena como producto de un yogur o algo así Bicanel Me recuerda a la bebida esta, la ActiMail Que está un montón de rica, pero dura lo que viene siendo suspiro Un frasco ahí súper pequeñito que te pone En plan, y te quedas tú ¿En serio? Me tengo que conformar con esto, en serio Con lo rico que estaría me podrías permitir gozar del sabor de un producto hace más tiempo Coño Vale, pues vamos a guardar y vamos a tratar de hacer Este combate contra Synth Vamos allá El final showdown Sí Diría Se podría decir que Sí ¡Yeehá! ¡Vamos allá! Bueno, esto es todo, ¿eh? Yu Yevon está escondiendo en algún lugar dentro de Sin Y nosotros vamos a encontrarlo Bueno, eso suena bastante simple Hey, simple es la forma en que te gustas, ¿verdad? ¿Tienes eso? Simple Me he metido no sé cuántas horas cazando monstruos y entrenando Para llegar a este momento Simple, me he metido mis huevos ¡Yeeh! 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 A lo mejor tarda unas cuantas horas. Espero que todos obtengan la mensaje. ¡Jane! Bien, vamos a entrar. ¿Cómo vamos a entrar? La fácil manera, ¿cómo más? Figures. Bueno, vamos. ¿Cómo te pones tu plan de entrar? Si no podemos entrar a la boca, abriré una nueva. ¿Estás conmigo? Eso es lo que llamo un plan. ¡Diprán! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Mira a esa cosa! ¡Un nuevo cajón! ¡Todo que tienes que hacer es correr! ¡Roger! No te diré que estén cuidadosos. Hazte tu peor, niño. ¡Roger! ¡Diprán! ¡Riku! ¡Habla en nuestro idioma! ¡Una mujer! ¡Que no es rico! ¡Se ha obrado un milagro! ¡Se ha obrado un milagro! ¡Diprán! 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 todos! ¡Diprán! Ok! ¡Puedo escuchar la canción! ¡Sí! ¡Pueden escuchar! ¡Escuchan a nosotros! ¡Escucharemos! ¡Escucharemos! ¡No necesitas escuchar! ¡Vaya! ¡¿Cuándo has perdido la esfera?! ¡¿Cuándo?! ¡Venga! ¡Ya nos vemos Jizcal! Ahora se mete la esfera dentro del cuerpo de Synth y pasa a ocupar el lugar de Jets, Synth ahí en vez de estar dentro Jets, está Jizcal por culpa de la esfera ¡Hey chicos! ¡Chicos! ¡No es bueno! Está protegido por un escudo como de agua, ¿no? ¡Chicos! ¡El puto Synth, tío! ¡Es capaz de nadar! ¡Es capaz de ir por el cielo! ¿Qué le falta por hacer? ¡Chicos! ¡Ha creado un agujero en el puto planeta! ¡En serio! ¡Está absorbiendo energía hasta de la luna! ¡Que me cuentas, compadre! ¡Bueno! ¡De todos lados! ¡Ha disparado varias, eh! ¡No una sola! Solo que parecía que una iba dirigida hacia nosotros, ¿no? ¡Se van a estar los satélites ahora! ¡El puto Synth! ¡Que será lo próximo, tío! ¡¿De un planeta vecino también?! ¡Qué silencio! Tío Que ha evaporado Algunas de las nubes El cielo y todo Que demonios Ha creado arcos en las nubes Maravilloso Ha disecado parte del agua What the fuck Hostia que viene Hostia es una cascada Viene hacia nosotros Y estas explosiones Son parte del ataque Parece como una estrella de fuego Mirándolo así Me estoy empezando a replantear Si seré capaz de matarte Hey, vi algo brillar Que la base de Shin es el arma Yo creo que es un lugar malo ¡Cruido! ¡Refro! 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 Este no es el combate Este no es el combate Que yo pensaba Espera Vamos a hacer prisa Más más De momento ¿A dónde se le puede atacar? ¿A quién más le puedo pedir que acerque la nave? O sea, ¿con quién más puedo hacerlo? ¿Con Yuna? ¿Con Riku? Yo diría que con Riku debería de poder Sí Acércate ¿Qué pasa? ¡Sid no hace nada! ¡Sid no hace nada! ¿En serio? ¡Oh, vale! ¡Gracias! Vale, podríamos sacar a Waka 65.000 Bueno, es tanto Vale, está bastante protegido Ese brazo, eh Pero hasta que no pueda acercarme Poco voy a poder hacer Porque así podremos alcanzarle ataques A corta distancia al núcleo, tío Si no, va a ser imposible Ahí está Quizás estamos demasiado cerca, pero es lo que toca Vamos a hacerle rompecoraza ¡Mira la feta! ¡Qué raro! Espera, espera, espera Tidus A ver, ¿quién no...? Vamos a hacer el turbo, creo Carga y el salto Casi 5.000 por ataque ¿En serio? No vas a durar mucho, Synth Ya te lo digo yo ¡Bah! Eso no es nada Barabuaca, venga Por favor, no te alejes No alejes la nave, venga Vale, a este me lo fundo enseguida Creo Aura cero Aura cero ¿Qué? Tiene pinta de que se acaba de quitar lo de la... Coraza Sí Tenía toda la pinta Sí, pero con Tidus tengo rompecoraza ¿Qué te parece, eh? Hostia, espérate ¿Me ha quitado prisa? Uy, 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 uy What the fuck? Ay, mierda No sabía que lo de Aura cero quitaba la prisa Si es que lo hace, es que no lo sé Vale, ahora va a tardar un huevo en atacar, ¿no? Espero Vale, ya está, muerto Bueno, capturarle no se le podrá capturar, pero... Un poquito lo hemos matado Aquí se va ¡Todos! ¡Puede algo! ¡Aquí vamos! Pero me he tenido que curar una sola vez Y creo que el combate no ha concluido Así que... Ahora sí que nos curaremos Mejor Esfera de vitalidad Kaisith tóxico ¡Uuuh! Prefiero... Prefiero tenerlo a no tenerlo, la verdad Sí Vale, guardado automático Por si nos mata ahora, ¿vale? Porque esto... Tiene más fases Sí Vale, pero ha habido un guardado automático Así que bueno Voy a tener que curarme, creo No estoy un poquito tocado Sí Así que lo haremos, venga Mientras tenga omnipociones Creo que no iremos mal Espérate, a ver Vamos a hacer prisa más más Por ahora Con omnipoción Y vamos a pedirle que se acerque otra vez, ¿vale? Como antes Sí, se divide... Se divide en dos fases este combate Los dos brazos Uno de... Si sí, no hace nada Si estamos a distancia Como ahora Ah, no se le puede... Pero sí Le voy a lanzar una pelota, tío ¿Qué coño? Oh, vale Ah, vale Para pedirle que no se acerque más Vale Vale, ahora entrará en juego Cid Y se acercará La cosa es que si estamos cerca Sin si nos ataca Y con bastante dureza A ver Quiero hacerle el rompecorazas Si puede ser Aquí Vale Vale Pues que hacer el turbo o no hacerlo Es lo mismo, prácticamente No creo que le afecte Ataque de Mora Vale, no Vale, lo de Aura 0 Anula lo del tema de la coraza Y anula el tema de la de... La prisa en nosotros también Se hace doble efecto Vaya Vale Vale, que yo no también entre en juego Vamos a hacer coraza a Tidus Por ejemplo Bueno, o a ella misma Prisa otra vez Hay que repetir estas cosas Porque si no Se puede complicar mucho el combate Habéis visto, ¿no? El daño ha disminuido De los otros dos personajes Si vamos así con calma No debería de costarnos nada Y no sé por qué no hace nada así Pero vale Gracias Vale, otra vez Rompecoraza Y otra vez Es que a veces hace el contraataque ese Para quitárselo el coraza Es un hijo de puta Pero bueno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver si le podemos hacer algo con esto ¡Oh, sí! El cuadro de los Los tres círculos Maravilloso Salgo, salgo Venga Eso, coño No hagas el puto Aura 0S De los cojones Cabrón Joder Y lo hace Es que no es un ataque Predeterminado Ni nada Es un ataque Que lo hace Cuando le sale de la polla Le sale de la polla Así Le sale de la puta polla Ahora sí que va a hacer Un ataque de verdad Parece Este Joputa, tío Se me han aburrido Efectos de prisa Y todo Es un hijo de puta Loco Buah No sé qué hace Cuando recarga eso A lo mejor Podemos contrarrestar Eso con Neon Cuando llegue el momento Deja de hacer un ratito Lo del Coño ya Lo de la mierda De la onda 0 Esa Ahora ataca a él ¿No? Sí Pues vamos a invocar a Neon Y que se lo haga a él ¿Vale? Vamos a Mutu Eso a mí no me lo haces Descuida pero no 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 me vas a meter En un hombre general A los personajes principales Porque total Ese es un ataque Que hace de vez en cuando Así que bueno Bueno venga Bueno venga Que esperas Hazlo Si no te hago Ultra gravedad No sé si me recargará turbo Con ese ataque Sí pero menos de lo que esperaba Le hago más daño a un ataque físico Fíjate tú Ala Madre mía ¿En serio me has hecho eso nada más? Ahora si me matas Pero te ha costado ¿Eh? Te ha costado Dar ahí El El golpe a A la médula A donde duele Un ataque más Si no se quita la coraza Vale Estás muerto Menos mal Con la onda Cero esa Joder Aura cero se llamaba ¿No? Dios que pesado En ese ataque Tío Vean No sé No es un jefe Nada complicado A la mínima Que se plantea Una estrategia Tal y como tengo Los personajes Yo ahora Ahora todavía faltaría La parte central Del cuerpo ¿No? El cañón principal Se ha roto Creo que ha dicho No No puede ser Mala señal Eso Es una esfera Llave Nivel 3 Ole Efecto piedra Ostias Por eso mismo Vale Guardado automático De game Si nos mata Empezamos desde aquí Por lo suyo Por lo suyo Sería hacerlo Todo la primera Tiene gracia Porque el núcleo De synth Parece una pelota De blitzball Estos jugadores Estos jugadores Primero Pero donde van Se lanzan En picado Que coño ¿Y synth Dónde está? Ah vale Nos hemos lanzado A synth Lentamente A Waka Ha caído Mal Sí Todavía Queda esta parte Este combate Es súper largo Tío No recordaba Así Hay que liquidar Primero Subordinados A una criatura Que vimos En Kilika Antes de ir Al templo ¿Os acordáis? Pues Creo que le afectaba Bastante el fuego A este Joder Y tanto Que sí Ya empezamos Con los putos Contraataques En serio Anda Toma Una poción X Este es el turno Real Joder Nos envenena El núcleo No hace nada No se Cuánta vida Tiene Realmente No creo Que mucha Uno No cuento Con el contraataque Joder Espérate No sé Si es que Contraataque Ante las magias Nada más Ahora lo miraremos A ver Ah bueno Da igual Muerto Ahora hay que atizar Al núcleo Otra vez Al tercero Y último Este es el último núcleo Ya Menos mal Venga Hombre Pasemos a la parte Serial del combate Ya Una jurita Que atido Eso está un poquito Tocado El pobre Ahora lo del aura Acero Esa otra vez Hostia Otra vez Eso Para hacer la mierda De la ultra gravedad ¿No? Pero quiero saber Cuánta vida tiene Ah bueno Si tiene muy poca Este tiene menos Que los otros Ahora lo de la Eso Onda cero Y ahora Que eso es una Emisora de radio Hasta nos Hasta nos grita La prisa Y todo Es que es Es asqueroso Pero asqueroso Y me contraatacas Claro A todos Hostia No tengo PM Es que son Tres combates Consecutivos Gente Consecutivos Y claro Si pero Como se me recargue El turbo de tidos Verás Le hago un carga Y asalto Y se acabó Le voy a hacer un carga Y asalto Entonces Y se acabó Ala Estás muerto Amigo Estás muerto Porque justo Te acabo de anular Los efectos De la coraza Esa de mierda Que tienes Así que venga Adiós Exterminio Como para no ser Exterminio ¿Sabes? Ala Otro menos Se puede determinar Que soy bastante poderoso Ahora mismo Esta última parte Del combate Es la más fácil De las tres Se ha caído Se está precipitando Hacia el océano Y todo el mundo mirando No le ha dado Lo que ocurre Ah no Neocéano No Ha caído en el desierto De Bebel O algo por el estilo De Bebel Yo ahora De Bicanel Parece que tuvieron Una ciudad Sobre sus espaldas Es el Sí ¿No? Se le ven como Unas edificaciones Ahí atrás ¿Lo habéis visto? En su En su mollera En su espalda Y esto también Nos da experiencia Joder macho Esfera de retorno Esfera de retorno 2 Esfera de PM2 Escudo bendito Abagio 400 millones de cosas ¿Qué hago? No Esto mismo Y Especto freno Plus Mira Por esto Que es aquí Marry Yo voy a tener Que subir más niveles Ahora con todo el mundo Papá No puedo creer Lo que veo Lo que veo ¿No? Créeme hijo Lo han conseguido O lo han realizado O yo que sé ¿Qué? Riku Bien Un aplauso Uno Un aplauso Uno Jajaja Yo sé No ¿Qué? ¿Estás brindando? No Tenemos que Matar a la gente Dentro de la sin Los Crusaders Estarían fuera de un trabajo Si fuera tan fácil ¿Eh? Pero Ha sequeado Estoy segura De eso Sí ¡Sí! ¡Nos ganamos! Ok Voy a hacer lo que voy a hacer Con mi ¿No? Suficiente con esto No es que ahora Hay una batalla más Con Synth La siguiente batalla Con Synth Que es por tiempo Vale Vamos a Subir los atributos Un poco Antes de seguir A ver Uno Dos Podemos aprender esto Antimagia Hostia Más poder mágico Para Lulu Sí señora Esto me gusta Vale Por aquí Vale Defensa física Magia Y rapidez ¿Y el Tidus qué? Que creo que también Ha subido niveles él Sí Un par de ellos Vale Más defensa física Evasión Y evasión Yorrico ha subido Cinco puntos Claro Porque ha participado En el combate Con el tema De las órdenes Sí Solamente ha participado En el combate Para eso Tío Para decirle Que se acercara A la nave O que se alejara Bueno Ha sido las dos veces Para que se acerque A la nave Una esfera de vitalidad Tenemos una esfera de vitalidad Y todo Tío Dos esferas EPM Joder Qué tochada Tío Madre Amor hermoso Yuna también Si que hay una Creo que la voy a meter Por aquí Que aprenda esto Ya que estamos Sembrador H Vale Vamos a ir por el camino De Lulu ¿Vale? Con Yuna Por aquí a la izquierda No sé si me interesa Aprender estas magias Eso sí Vale La idea es ir Por aquí abajo Hostia Libra Tío Y Waka También ha subido niveles Joder Mira Waka Ya puede aprender Estos puntos de fuerza Y defensa física Vale Pues vamos a la segunda parte Que consiste en derrotar a Synth Otra vez Solo que No sé que tenemos que hacer Ahora mismo Creo que hay que salir A la cubierta ahora Creo No me acuerdo bien Así que vamos a dirigirnos Hacia allí Yo me pregunto Lo mismo Waka ¿No le hemos dado Suficientes golpes Como para que Esté en una postura Idílica Para meternos En ¿El? 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 Me parece que fuera El enemigo más fuerte De todos los juegos Y en realidad Es un piltraza El enemigo más fuerte Del juego Se llama Verdugo final Y obviamente Es algo Es algo secundario Sí, vale Había que venir aquí Y hablar con Yuna ¿El enemigo más fuerte? ¿El enemigo más fuerte? ¿El enemigo más fuerte? ¿El enemigo más fuerte? ¿No es cierto? ¿El enemigo más fuerte? ¡Vamos a luchar hasta que no haya lugar para correr! Y nunca, no puedo ocultarlo Ahora resulta que tiene el tamaño de un microbio Y no se le ve al Yujevon este Ni con un telescopio De los más modernos Tiene el tamaño de un microbio tan pequeño Que ni se le ve con eso La fe dice Es lento de seguir dreaming El sueño va a desaparecer Él dice what did he mean and what is it that you Yevon is summoning from within sin bah w the trickle sort of faith No, no, no. No te vas a ir, ¿verdad? ¡Uni! ¡No! ¡Esa algo está sucediendo justo aquí! Alas blancas, además, que no tienen nada que ver con el color del resto de su cuerpo. ¿Por qué se ha pasado ahí, tío? Jet, está esperando por ti. Bueno, hijo, la arma principal aún está cerrada. No podemos darte ningún fuego de cobre. No podemos darte un fuego de cobre. Hey, nos trajamos. Hacemos lo resto. Bien, no solo a los miembros del grupo, sino que derriba todo el barco volador y se va a toda la mierda. No podemos darte esa ropa que te llamas de ropa. Confía en mí. A mí, me llevo ahí. No hay problema. ¿Sí? Vamos a estar listos para el partido. Es hora de mostrarles lo que nos hemos hecho, ¿sí? ¿Te estás metiendo mucho en la piel de Waka, tío? Eso me lo parece a mí. Partido, este de chutar, no sé qué. Bueno. Creo que hay que volver a la cubierta otra vez. Para empezar con este combate. ¿Sigamos allá? Bueno, para guardarse el juego, ¿eh? Shots. Go, 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 go. Vale, estamos bien con... Estamos bien como estamos. Lulu debería de hacer ahora más daño. Subimos el poder mágico después del combate contra Sintel primero. ¡Aquí vamos! Ahí lo tenemos. ¡Aquí vamos! ¡Sí! Estoy viniendo para ti, padre. Menos mal, aquí hay una secuencia bastante corta. Antes se... ¿Eh? ¿Qué? ¿Las salas ahora de repente en otro color? ¿Fuera de la secuencia FMV? Bueno, no podemos permitir que nos atraiga del todo. Si no, estamos muertos. Es lo que hay. A ver. Vamos a ver qué ocurre. Tiene... 120.000 de vida. Así que bueno. Es lo que toca. ¿En serio? ¿Entonces no puedo hacer nada? Ah, pues no contaba con esto, ¿eh? No contaba con esto. 140.000, hostias. Más de lo que pensaba, ¿eh? No contaba con esto, tío. Vale, 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 vale. Pues entonces olvídate de que lo derrote. Bueno, no era mi idea derrotarlo de esta forma. Probemos a Jojenbo. No creo que lo pueda hacer una puta mierda, pero... Probemos. Ah, sí, lo vemos. Espera, tío. Si no puedo atacarle... Si no puedo hacer nada. En fin. O sea, el perro creo que se llamaba Daigoro o algo así. Tiene su propio nombre. Canción esa asiática con la que... Se cede el paso a Jojenbo. Ah, que te ha caído por su cuenta. Maravilloso. Joder, ha hecho el daño máximo. Gastemos un millón, ¿a lo loco? Vale, eso no ha servido nada de mucho. Retirémoslo. Ahora sí que estás cerca, ¿no? Digo, no sé. A ver. Ah, vale, ahora sí. Joder. A ver. ¿Quién no es tan turbo? Vale. Todo el mundo me lo pido. Me cago, ¿eh? Y le vamos a hacer rompecoraza. Por si acaso. Vale. Así es como hay que atacarle. Con todo. Es la única manera de tratar de evitar... Uy, uy. Ah, bueno. Se nos nada. Bueno, nos ha puesto en estado zombie. Lo único. Hostios. Está empezando a abrir su boca. Nada. Hostia, estamos... Espera, 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 espera. ¿Estamos en ceguera? ¿En zombie nada más? Vale. Ningún problema. Nada. Atacadle con todo. Y no debería de ser ningún problema. Siempre teniendo prisa más activado, por supuesto. Además, el daño que nos hace es bastante... Hostia, si nos ponen confusión es otro tema, ¿eh? Vale. Panacea para... Tidus. Y otra para Waka. Venga, hombre. Te queda poco. Vale, ya está. Muerto. Ok. Vale, vale. Tardaba un poco en estar al alcance de... Las armas a corta distancia. Pero bueno. Una vez que se acerque, ya está. Ya veis que atacándole físicamente no hay... Ningún tipo de problema. Y esto sí parece afectarle lo suficiente como para incluso matarlo. Bueno, no es que esté muerto del todo, ¿no? Ahora, de hecho, nos estamos tratando de meter en él. No sé por qué de repente desprende todas esas mágicas luces que desprende cuando está debilitado, pero bueno. No sé. Es un sitio muy enigmático este, cuanto menos. ¿Qué? ¿Sabre? ¿Sabre? ¿Habrá acabado dentro del interior de Simp por algún motivo? Otra vez subimos de nivel todo. Venga, otra. Espera, ya ve. Nivel 3. ¿Sabes en el ocaso? En el ocaso está Simp. Ahí sí que está él. En el ocaso de su existencia. ¿Dónde estás? Tenemos que ir a él. Entonces lo vamos. Déjame tomar frente. Buen suerte. ¡Folvame! Ah, vale, se puede volver al Baco Volador ahora. Defensa mágica. Como veis, teniendo los personajes bien balanceados. Esta batalla es bastante fácil. Es una batalla de velocidad, más que nada. Así que bueno. Ahí la tenemos. Me creo que la cagué con Auron, ¿verdad? Porque tendría que haber conseguido lo del soborno, tío. Pero bueno. Podemos usar una esfera de retorno, no obstante. Si es que tenemos. Tenemos dos, ¿no? Tengo que conseguir esa habilidad, tío. Tengo que conseguir esa habilidad. Luego usaré otra esfera de retorno para volver a donde estaba, tío. Vale, Jun también tiene un puntito por aquí. Vale. Bueno, con Jun haremos un poco de relleno, pero entiendo estas habilidades aquí a la izquierda, creo. Aunque sean un poco inútiles. Vale, si nos metemos por aquí... A ver... Vale. Un camino nuevo que seguir. Vale, pues nada. Vamos a dar por acabado este vídeo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Bueno, en el siguiente, pues vamos a tratar de aprender eso de soborno, pero... Ya veremos qué más podemos hacer. Ah, por cierto, he gastado un millón de giles en el combate para nada, pero bueno. Así es como se desperdicia el dinero, señores. No toméis ejemplo de mí, ¿vale? Ahorrador no soy. Adiós. Adiós.